Buenas noches, soy su varonil robot favorito, Chamanbot. Una vez un sabio Jojo Bro me dijo que las poses de los Jojos no son solo maravillosas, testosteronicas, capaces de derribar cualquier barrera de heterosidad, sino que también hay un mensaje más profundo. La expresión de intensos sentimientos, los cuales cuentan una historia. Es ahí cuando ese sabio hombre levantó sus fornidos pómulos con gracia y me dijo al oído. ¿Puedes contar la historia de los Jojos solo a través de sus poses? Entonces pensé, ¿Pero qué buena idea? ¿Tendrá razón nuestro sabio y viril bro fan de Jojo? Pues quédense para averiguarlo. Sean todos bienvenidos a primer versus última pose de Jojo's Visor Adventure. Todo comienza en la Europa del 1800 con nuestro héroe Jonathan Joestar. Un hijito de papá consentido, de familia acaudalada, que ni siquiera puede salvar a su peor es nada de los abusones de su muñequita. Aquí vemos la primera Jojo pose de toda la historia. Fíjense como con su varonil musculatura abdominal, es capaz de estar completamente recto y tenso en el aire. Aderezado con un ligero tono de ternura y coquetería, dejando expuesta su lengüita, producto del golpe en la cervical. Por otro lado tenemos al pobre muchacho que viene desde el fondo del barril, Dio, trabajando por cada centavo para ganarse el maruchan de cada día. Por suerte, su suerte estaba por cambiar, ya que su padre, diseño de viejo borracho genérico de anime ochentero, número 306, estaba a punto de irse al patio de los callados. Sin saberlo, este estropajo de OH le había salvado la vida a un ricachón, el cual no era otro que el mismísimo padre de Jonathan. Por lo que le ordena a Dio, que vaya a vivir con él, y sus cochinos lujos. Así lo hace, con su entrada triunfal, tenemos su primera pose, yo la llamo la Onomatopecha. Rechazando el saludo amistoso del llorón de Jonathan, enlaza su segunda pose, yo la llamo la Empuda John Wick. Con el perro no coche... Esto es una declaración de guerra para nuestro Ricky Ricón, sellando su enemistad y de todos sus descendientes, por los siglos de los siglos, amén. Literalmente, claro que a Dio no le importaba, ya que desde un principio su fin fue quitarle todo a Jonathan, incluyendo su herencia, para convertirse en el hombre más poderoso del mundo. O al menos, el con más memes, comienza el plan de Dio para destruir a Jojo, en cada apartado. Ya sea comiendo, haciendo las tareas en cuarentín, o dando narizazos en las manos. Aquí tenemos otra bella Jojo pose. Donde ambos rostros reflejan sus vidas en un frame, Jonathan recibiendo la dura realidad, y tragándose su frustración, al darse cuenta que no tiene el temple de Dio forjado por su dura vida. Inmediatamente el dios Araki nos regala otro Jojo pose, cuando Jonathan intenta expresar su frustración ante la superioridad de Dio a través de su cuerpo, ya que las palabras no son suficientes para graficar su angustia. Siguiendo con su siniestro plan, Dio decide robarle el primer beso a la peor esnada de Jonathan, forzando a la muchacha a un ósculo, para finalmente fanfarronearse en su cara, de que fue él el primero en verle el tobillo. Yo llamo a esta pose, el cancelado. Obviamente, Erina rechaza sus cancelados besos, por lo que Dio estalla en rabia, dándonos otra psicodélica pose. Yo la llamo cancelado fase 2. Fase 3, funadísimo. Jonathan se entera de esto, por lo que obviamente estalla en ira, y desea vengar a su principeza, dándonos una serie de hermosas poses. El brazos, el cocoons, el pisadas, el dedos, el codos, uff, son demasiadas poses para resistirlas de una vez, oh mi pobre heterosidad. Pero esto seguiría con el contraataque de Jonathan, y su pose, el frenos, terminando con Dio, marcando la pose de su derrota, el articulaciones. Pasan los años desde este viril suceso, vemos el paso del tiempo, reflejado en lo amamadísimo que se ha puesto Jonathan. Ay, pero que rico, mostrando su musculatura, en esa esteroidal pose. Yo la llamo la pinchazos, aunque totalmente paupérrima y carente de gracia, comparada con el estilo del también anabolizado Dio. Yo la llamo la quien fuese ese balón para que me tocaras con tu... Al parecer, estos años le ha hecho bien a estos hermanastros, ya que al parecer se llevan muy bien, demasiado bien. Claro que era todo parte del cochino plan de Dio para ser parte de la familia, hasta que tuviese la edad para heredar la fortuna de los Joestar. Luego de eso, la familia y demás herederos se convertirían en algo desechable, tal como lo cuenta Dio en su pose de reflexión, envenenando poco a poco a su padrastro, con una medicina falsa que le ocasionaría una enfermedad aparentemente natural, tal como se da cuenta Jonathan en su pose de epifanía. Nuestro héroe va en búsqueda de una medicina para curar a su papito, cuando se encuentra con el favorito de muchos, Speedwagon, con su primerísima pose, yo la llamo el Kung Lao. Por otro lado, Dio decide buscar más respuestas sobre un poderoso artefacto ancestral, la máscara de piedra, y sus poderes para convertir a la gente en vampiros, encontrándose con el mismísimo Nosferatu, quien intenta succionarlo, otorgándole una pose de dolor, yo la llamo la Ayanami. Toda la familia Joestar, la policía y un Speedwagon, descubren las triquiñuelas de Dio, arrestándolo, pero justo en ese momento rechaza su humanidad, usando la máscara de piedra, que para cuya activación necesitaba plasma, de alguien mamadísimo. Por lo que se filetea al patriarca de los Joestar, otorgándonos su primera y última yo-yo pose, mientras la vida se escapaba de sus maravillosos bíceps. Todos pensaban que había liquidado a Dio, pero nadie sabía que ya había absorbido sus poderes de Twilight, convirtiéndose en Edward el Vampiro, deleitándonos con su nueva pose pal Instagram. El intenso combate entre nuestro héroe y antagonista, destruye con un incendio el último legado de la familia Joestar. Su hogar, sus cochinos millones, con este último pisoteando sus paredes, pero con estilo, con una de las yo-yo poses más difíciles de hacer. Con un manejo de la gravedad imposible y exquisito, gracias a que cada fibra muscular de su perfecto cuerpo, haría que inclusive Atlas llorara de envidia. Yo bautizo a esta pose como la... Habiendo delitado ya nuestros ojos, ahora le toca a nuestros oídos, con su frase insignia... Obviamente acompañado con otra nueva hermosa pose, ¿podría ser este momento más perfecto? Pues no, porque lamentablemente Jonathan logra empalar a Dio. Sin embargo, esto produce otra tonada digna de Orfeo, producido por el masculino y viril grito de dolor de Dio. Aunque parece desintegrarse, obviamente no sería lo último que veríamos de E.L. Un misterioso hombre llega enseñándole al Johnny una misteriosa técnica, el Hammond, con la capacidad tanto de destruir como de curar. Y hacer que las ranas hagan yo-yo poses. ¿Quién lo diría? El sombrerero loco inicia a Jonathan en su entrenamiento del Hammond para destruir de una vez por todas al gran Dio. Dejándonos una serie de hermosas postales de yo-yo poses. Yo-yo y compañía van en búsqueda del origen de la Máscara de Piedra, donde tendrán que enfrentar a poderosos y suculentos rufianes. Cautivándonos con otra serie de yo-yo poses como Zeppeli con su Sendowave Kick, digna de una estampa holográfica. Su excesivo pero perfecto brillo enseguirá tus ojos y testosterona. Nuestro trío dinámico comienza sus aventuras Pokémon hacia el castillo de Dio, parando en un pequeño pueblito que estaría a punto de sufrir su fin a manos de Dio con una pose maravillosa. Solo casi siendo igualada por su magistral fondo, una luna roja, haciendo alegoría a su sed de vampiro. Una composición exquisita, digna de una obra de arte de Miguel Ángel. Yo la llamo A Wreck-It Dream. Su plan maestro esta vez es absorber toda la energía vital del pueblo, convirtiéndolo en un grupo de zombies. O eso recuerdo yo, es que su belleza me distrae. ¡Uf! Una doble pose que marca el inicio de una pelea legendaria. Dio vs Zeppeli. Lo único más masculino que una doble pose es una triple. Cuando Jonathan llega a salvar a Zeppeli antes que Dio se la chupara entera. ¡Su sangre! ¡Del bracito! Producto de la succión. La extremidad superior derecha está más helada que Igloo con ventanas. Para salvarlo de este predicamento, Speedwagon decide calentarlo con su escultural coraza en una nueva pose. ¡Shun mamado! ¡Uf! No me subía tanto la testosterona desde la casa de Libra. Dio no ve necesario el quedarse a combatir, viendo la inferioridad indigna de sus oponentes. Así que deja a sus dos fornidos lacayos para terminar con nuestros valientes héroes. Este combate también nos deja de paso una serie de inolvidables yo-yo poses. Pero ninguna como la inigualable productora de lágrimas masculinas. El primer hora-hora de toda la serie con su nombre original, Light Yellow Overdrive. El siguiente villano en intentar oponerse inútilmente a la travesía Joestar pone en aprietos al joven Jonathan. Por lo que Zeppeli decide entrar en acción, inclusive sacrificando su propia vida. ¿Qué habrá valido la pena solo por esta jojo pose? Junto con su trágica pero orgullosa pose final. Yo la llamo la Censuré. Con sus últimos segundos en esta tierra, Zeppeli traspasa todo su jamón restante a Jonathan. Provocándole a él y a nosotros una explosión de testosterona muy masculina. Al dejarlo a torso descubierto en una nueva jojo pose. Gracias a este nuevo poder, es capaz de derrotar a Tarkus. Vengando a Zeppeli con su nueva técnica pose. Omaewa no Shinderu. Pero que rico. Esto los conduce al nuevo subjefe de área. ¿Por Nalef? ¿Y cómo no podía faltar? Una nueva jojo pose involuntaria. Al intentar contrarrestar su ataque. Mejor no le pongo ningún nombre. Se me ocurren miles. Y ninguno es de iglesia. Ambos eran compañeros de Zeppeli. Y a la vez discípulos del maestro de jamón. Tom Petty. Otra hermosa pose de Dio. La vemos proyectada bajo la luz de la luna. Esta vez a través de las ventanas de su castillo. Yo la llamo Centavo de Pana. Al parecer se pegó un Full Metal Alchemist. Jonathan. Por fin llega al castillo de Dio Trácula. A seguir destruyendo zombies y monstruos varios. Por lo que esto se volvió Castlevania. A ver, a ver, a ver. Espera, espera. Un vampiro inmortal que aterroriza a miembros de una misma dinastía. Joestar, Belmont. ¡Oh por Dios! Nunca me había dado cuenta. Castlevania es una referencia a JoJo's. Inclusive si salió antes. Todo fue gracias a que la mente perfecta de Araki. Fue proyectada astralmente a las ideas de Igarachi. ¡Oh por Dios! El encierro me está haciendo mal. Por fin llega la batalla con el jefe final. The Final Boss. Así que prepárense para una aludión de JoJo poses. Como esta. Preludio a la lluvia de testosterona. Aunque el Pornalef Verde decide enfrentarlo primero. Recordando una testosterónica pose llena de amistad con Zeppeli primero. Seguido por aquella pose de nuevo. ¡Esa cara de hambre! ¡Qué rico! Ahora prepárense ya que llega otro momento icólico histórico de esta franquicia. Lo... Con otra maravillosa pose. Haciendo homenaje a Sub-Zero. Finalizando su acto con la pose destructora de nueces. Podemos ver la perfección de Dio. Reflejada en cada copo de nieve. Simplemente sublime. El momento más viril de esta serie llega. En los momentos finales del combate del Final Boss. Cuando Dio empieza a chupetear a Jonathan. Y le dice... ¡Pero qué rico! Lamentablemente debemos decir adiós a estas deliciosas poses. Ya que viene la última. Con Jonathan atravesando a Dio. ¡Mmm! Con su super puño de jamón mezclado con fuego. Un golpe directo crítico. A su perfecto tórax. Trabajado. Exactamente. En el plexo solar. Desintegrando definitivamente su cuerpo. Aquí descubrimos que a pesar de su victoria. Jonathan se había encariñado con Dio. Como podemos ver mientras brotan de sus ojos. Lágrimas masculinas. En su último capítulo. Quedan unas cuantas yoyo poses memorables. Como la primera de una yocha. Es una maravillosa doble pose yocho. En su matrimonio con Erina. Espero con ansiedad las yoyo poses de la noche de bodas. ¡Mmm! Pero deberemos esperar que lleguen to America en el Titanic. Que es donde pasarán su luna de miel. Hablando de cabezas. ¡Mmm! Dio se ha vuelto una. E inclusive así es capaz de lograr una yoyo pose. Simplemente con su mirada y cabellos penetrantes. Una hazaña solo digna. De lograr por el gran Dio. Yo la llamo la Futurama. El plan de Dio es quedarse con el hermoso cuerpo de Jonathan. Pero que rico. Lástima que yoyo ya tiene a su Erina. Su amor es enmarcado por última vez. En esta romántica yoyo pose. Ya que Dio ha zombificado a todos los pasajeros del barco. Y este está a punto de hundirse en las más oscuras tinieblas. Dio ha ganado. Aunque me corrijo. Esta no fue la pose más romántica. Sino que la supera por mucho. El fuerte y varonil abrazo de Jonathan. A la cabeza de Dio. ¡Mmm! ¡Qué rico! La de arriba. Demostrando todo el cariño que le tiene. Y que no pudo transmitir en su último enfrentamiento. Es así como hermanos míos. Termina esta viril historia. Llena de amor y testosterona. Nuestro sabio hombre de cultura del principio. Tenía razón. No son necesarias las palabras. Basta con las poses. Para contar las historias de los chochos. Si desean más de estos masculinos relatos. Pueden dejar su like ricolino. Con viril ímpetu. En comentarios. También recuerden apretarme la campanita. Y la suscripción. Para saber cuándo suba más de estos varoniles videos. Síganme en mis redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. Pero que rico.